La producción de alimentos es una tarea ineludible. En la Sierra Maestra, bastión de las luchas por la independencia de la nación cubana, se trabaja para lograr la autonomía alimentaria. Se ha logrado diseñar el plan de siembra y cosecha, que nos debe representar o nos debe respaldar las 414 toneladas que se necesitan en el territorio para garantizar las 30 líneas por el capital de la población. La creación de mini-industrias responde a la necesidad de cumplir diferentes misiones en condiciones de grandes limitaciones. En zonas urbanas y rurales, se han creado condiciones para responder ante la escasez de recursos, en particular los energéticos, prestando especial atención a la producción artesanal de alimentos. La seguridad alimentaria es una condición en la cual todas las personas tienen acceso material y económico a los alimentos. Así, en tercer frente, se trabaja para que pese a los riesgos, amenazas y agresiones, la población tenga acceso a una alimentación nutritiva e inocua. Kini Castellano y Ernesto López Garcés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.